Las directivas de la empresa del acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil en la vocería del gerente ratifica la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos y limpieza, teniendo como factor básico el barrido de las vías, labor para la cual, dice el gerente, se han incrementado el número de operarias. Este año aumentamos el número de señoras que hacen ese servicio, de 22 pasamos a 30 señoras que hacen el barrido. El municipio ha crecido, eso sale de unos cálculos que se hacen de los kilómetros que se barren a diario y de ahí salen cuántas personas necesitamos para poder mantener el municipio más limpio cada vez. Indudablemente nosotros tenemos una connotación de zona turística, entonces la ley, la CRAC, que es la que nos regula la Comisión Reguladora de Agua y Sanimiento Básico, nos obliga a que nosotros debemos barrer dos veces por semana las áreas del municipio, pero por ejemplo por el tema turístico nosotros barremos la zona céntrica todos los días. El directivo comenta que se están haciendo campañas con los usuarios para que contribuyan con la disposición de los residuos los días y las horas indicadas en cada sector para su recolección. E indica y hace una denuncia pública sobre presuntos malos tratos a los operarios que realizan estas labores por parte de quienes se hacen llamar ciudadanos. Y estamos haciendo una campaña muy fuerte, primero para que apoyemos bastante a las señoras del barrido porque si las maltratan mucho en la calle, la gente les bota la basura, hay personas que desde su casa sacan la basura y la botan a la calle y les dicen que pues para eso les están pagando y pues ese no es el objetivo. El objetivo del barrido es garantizar tener nuestras calles muy limpias, igual que la recolección de los residuos de las casas. El directivo a la vez solicitó mayor colaboración por parte de las comunidades, evitando desórdenes en vías, especialmente de quienes ejercen las actividades de reciclaje. También recordó que en los barrios se recogen los residuos tres veces por semana. Nosotros hacemos la recolección en horas de la noche, buscando que mientras la basura está en las calles, pues a esa hora no hay los chulos, no hay los carroñeros, entonces no tenemos reguero. Y se trata en lo posible de que a las 7, 8 de la mañana ya se haya recogido la basura. Si encontramos casos donde a la gente tal vez se le queda la basura, se le olvidó sacarla en la noche y muy descaradamente la sacan en el día o la llevan a canecas que hay en los parques o en zonas donde ven canecas y acomodan las bolsas de basura. Entonces pues pedirle a la comunidad que el hecho de que tengamos una infraestructura de aseo, de barrido, de arreglo y de mantenimiento, una ciudad se ve limpia porque la comunidad no haga desorden. La recolección de aseo se hace con cuatro vehículos compactadores, con cuatro operarios por vehículo. Existen cuatro cuadrillas para limpieza en parques y macaneo de zonas públicas, cada una con 12 funcionarios, cuyas actividades son diarias en los diferentes sectores del municipio.